Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Soy Manuel Izaga, entrenador de atletismo, campeón de España de maratón en la categoría de lateranos y colaborador de Forum Sport. Y bueno, una semana más estamos aquí para daros, intentar daros respuesta a todas esas preguntas que nos habéis hecho a través de las stories de Forum Sport. Y bueno, pues cada vez vienen preguntas más interesantes, la verdad que os recomiendo aguantar en este vídeo hasta el final, que va a ser con respuestas muy concretas, muy concisas y que seguro que os interesan a todos y todas. Así que vamos con la primera. Nos pregunta Bego, 14 de mayo. Y Manuel, llegada a cierta edad y con dificultades para mantener el ritmo en el último año, ¿crees que se puede volver a ritmos pasados? ¿O hay que empezar a mentalizarse que aquello pasó y hay que dedicarse al golf con todos mis respetos a ese deporte? Bueno, Bego, a ver, cierta edad, bueno, no sé ni de qué años me hablas, pero ahora mismo nunca es tarde para seguir, para empezar a hacer deporte y en tu caso, que lo tienes más que metido en tu vida, por lo que me parece, para seguir y continuar con ello. Los ritmos que llevamos, los ritmos que podemos mantener, siempre tenemos que relativizarlos, ¿no? Saber cuáles son nuestros retos y nuestras prioridades. Que hayas tenido un año malo, pues puede ser por diferentes causas. No sé si has tenido alguna lesión, has podido mantener una continuidad. Pero bueno, si a ti te gusta entrenar, te gusta superarte, bueno, pues todo llegará. Seguro que podrás llegar a esos ritmos pasados. Sí que es cierto que según vamos cumpliendo los años, cada vez nos hace más difícil. Pero mientras sigas manteniendo las ganas y la ilusión, pues eso va a ser lo más importante. Y respecto al golf, que como dices tú, con el mejor de los respetos, la gente que juega a golf lo sabe mucho mejor, pero cuidado con esos gestos, que no son ninguna tontería, la cadera, esas rotaciones de la espalda, que no es ninguna bobada. Y ya, bueno, meterlo en el hoyo, no te quiero ni contar lo que tiene que ser. Dice Hazelby, ¿qué factores son más importantes a la hora de elegir la zapatilla adecuada para correr? Bueno, muchas veces hemos comentado y seguiremos diciendo que la elección de las zapatillas tiene que ser sobre todo, cuando es una primera zapatilla para correr, hay que hacerlo bien. Hay que ir donde un profesional, hay que ir donde gente especializada, porque esa zapatilla tiene que ir en función de nuestras características personales, tanto físicas, de peso, de tipo de pisada, para qué las queremos, si somos principiantes, cuántos kilómetros hacemos a la semana, todo ese tipo de cosas, hombre y mujer, por supuesto. Tenemos en el mercado a día de hoy una gran cantidad de marcas, y cada una de ellas con diferentes modelos adecuados a diferentes características, con lo cual encontraremos nuestra zapa ideal. Eso sí, sobre todo en unas primeras zapatillas, déjate aconsejar bien y vete a quien mejor te lo pueda decir. Galindo María dice, ¿qué es mejor, correr de punteras o apoyando primero el talón? Bueno, ese es el gran debate que además hace unos años se puso muy de moda, que si es mejor aterrizar de puntera, que si aterrizando de talón nos lesionamos, ¿qué es mejor? Ni una cosa ni otra. Hay gente que ha intentado pasar de un apoyo, de una entrada de talón a una entrada de medio pie y antepie, y ha ido a peor, pues porque se ha lesionado, porque no es un cambio que se haga de un día para otro. Hay que tener en cuenta que todos esos mecanismos los tenemos interiorizados desde hace muchísimos años. Intentar cambiar algo que hacemos de forma automática requiere un proceso muy largo, y no todo el mundo es capaz de hacer ese cambio. Hay gente que dice que desde que ha pasado a entrenar, a correr, apoyando primero la parte anterior del pie, que ha dejado de lesionarse, que la espalda tiene mejor. Yo conozco a mucha gente que se ha lesionado precisamente al intentar ese cambio. Entonces, lo que hay que intentar, lo que tenemos que hacer es trabajar la técnica de carrera, hacer que nuestro tobillo sea más reactivo, llevar la cadera más alta, llevar el cuerpo más erguido. Y de esa forma, aunque entremos de talón, y yo soy el primero que entra de talón, a más ritmos, yo y todos los demás, llevamos el pie un poquito más plano, pero que el pie sea reactivo, que nuestro pie no vaya dormido a la hora de entrar en el suelo, de forma que minimicemos nuestras posibilidades de lesionarnos. Y, por supuesto, la zapatilla adecuada. No tiene por qué ser ni una minimalista, ni una topa de amortiguación, sino que mejor nos vaya a nosotros. Buena pregunta que nos viene de Cutento. ¿Afecta el sexo al rendimiento antes de hacer una carrera? Bueno, no sé si se está haciendo largo el confinamiento alguno. Bien, en relación al sexo y el deporte, se ha hablado, se habla de todo. Hace unos cuantos años decían que afectaba negativamente al rendimiento, ¿no? Esos casos de jugadores en la Copa del Mundo de Fútbol que no les permitían estar con sus parejas porque afectaban negativamente al rendimiento. Eso está más que demostrado que no. Al contrario, una buena salud sexual es una buena salud física, una buena salud emocional y, en ese caso, afectará positivamente al rendimiento. Y respecto a la típica pregunta de la noche anterior a una carrera y una carrera importante el sexo, pues, mientras no estés toda la noche de aquella manera, pues, por supuesto, es positivo. Te va a ayudar incluso a relajarte y a estar mejor. Y, bueno, oye, ya nos contarás qué tal te va, ¿eh? Comenta Anzules Javi. Si pudiéramos salir a correr individualmente, ¿qué tipo de mascarilla sería la más adecuada? Bueno, ya igual habéis visto que hay marcas que estos últimos días, estas últimas semanas, están lanzando ya prototipos, diseños de mascarillas para corredores. Pues han aprovechado sus conocimientos en ergonomía, sus conocimientos en fisiología para diseñar esas mascarillas que cumplan, por un lado, lo más importante, la parte sanitaria de no contagiar y no contagiarse y luego, pues, bueno, que sean lo mejor, lo más adecuado para que podamos correr con ellas. Entonces, yo te diría más bien que estamos a la espera de ver ese tipo de mascarillas respecto a las que se venden en farmacias, pues, bueno, pues hay experiencias que me han comentado de que, bueno, no son en absoluto cómodas, que te ahogas y, bueno, a ver, vamos a esperar un poquito a ver si nos dejan salir a correr cuando sea, que hay cosas más importantes y mucho más prioritarias y luego, pues, si es necesario, llevar mascarilla, temas de distancias, etcétera, etcétera. Bueno, esta pregunta de Eurrarum, algo que nunca queda claro, efectivamente, ante molestias, frío o calor. Bueno, está claro que esta es una pregunta para médicos o para fisioterapeutas que son los auténticos especialistas en este tema. No está... Hay confusiones. De hecho, yo la última vez que tuve un pequeño esguince en el tobillo, mi fisioterapeuta, Markel, me comentó que ni siquiera que me pusiera frío. Eso es decir, que es lo más adecuado ante una inflamación, que hay que dejar que el cuerpo habilite los mecanismos necesarios para empezar a luchar contra esa inflamación. A nivel de molestias musculares, pues, bueno, pues el calor parece que activa la recuperación, pero a la vez, cuando tienes molestias, nada más acabar, aunque sea a nivel muscular, poner un poco de frío no muy intenso para bajar esa inflamación. Ya te digo que es una pregunta para... muy buena, además, para médicos y para fisioterapeutas. Nos dice José Francisco Al, ¿qué hacer para empezar a entrenar si he tenido una lesión de fascitis plantar? Fascitis plantar es una de las lesiones más puñeteras y más clásicas que tenemos la gente que corremos junto con la cintilla iliotibial, con el síndrome piramidal, pues al final son lesiones que se originan sobre todo por la parte del impacto y de, bueno, en muchos casos por no tener mucha movilidad. Pero en el caso de la fascitis plantar, que seguro que te ha dado muchísima guerra, que has estado ahí dale que te pego con la plata de tenis, con la botella de agua helada, pues, bueno, el tema de las zapatillas es muy, muy importante. En muchos casos la fascitis plantar viene sobre todo, esa sobrecarga no aguanta nuestro organismo pues porque el calzado no acompaña. Empieza muy poco a poco, empieza con los cacos, intenta empezar por superficies blandas y sobre todo escucha tu cuerpo y sé sincero con las señales que te manda tu cuerpo. No sigas entrenando si ves que las molestias van a más. Bien, y con mucha tranquilidad, mucha paciencia que, como se suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. Ya llegará todo. Ahora nos dice Duzapatas32, ¿cómo vais a utilizar el trail running en pretemporada para hacer base de cara al asfalto? Bueno, por un lado, ese concepto de pretemporada de cara a la temporada es, digamos, un poquito anticuado y más que anticuado luego hay otro tema que hay carreras durante absolutamente todo el año y que muchos corredores y corredoras ya no distinguimos entre diferentes fases. Deberíamos hacerlo, deberíamos planificar nuestra temporada, buscar las carreras importantes, con ello los picos de forma y trabajar en función de eso para llegar al máximo rendimiento cuando de verdad lo queremos. Hacer trail running, al principio, bien, de forma suave, de forma que vayamos acostumbrando a nuestro organismo a estar mucho tiempo, a fortalecer la musculatura, eso sí, en el momento que tú vas a dedicarte al asfalto tienes que bajar al asfalto. Sí que es verdad que los atletas, muchos atletas, hacen en invierno, hacen cross de cara a las competiciones de asfalto y de pista de primavera y verano. Por mi experiencia hace muchos años la temporada que mejor estuve, fue la temporada que mejor hice cross con lo poco que me gustaba. Luego ya pasé a la pista y al asfalto y fue cuando mejor resultados me dio. Pero el cross, no el trail running, en este caso. Ibai Agote pregunta con 48 minutos en 10K, ¿cuál es un buen objetivo para 15K o media? 48 minutos son ritmos de 4,45, 4,48 concretamente el kilómetro. Para una 15K o una media maratón, bueno, yo te diría que una media maratón si has corrido una 10K o tu marca o tus ritmos aproximados en 10K son de 4,45, 4,48, pues con una buena planificación, un buen entrenamiento que ya es distinto de 10K a 21, no solamente en cuanto al volumen sino en cuanto al número de series. Lo que ya comentábamos, más series, más metros, menos recuperación aunque no sean a ritmos muy intensos. Pues puedes correr, no son ciencias exactas, cada corredor es un mundo, pero aproximadamente a ritmos de 5 kilómetros, 1,45 no debería asustarte que fuera tu marca. De 4,45, 4,48 a 5 kilómetros aunque no le parezca hay diferencia de ritmo y ese ritmo yo creo que puedes mantenerlo durante esos 21 kilómetros pero te vuelvo a decir siempre y cuando tu entrenamiento sea el adecuado para 21K. Con un entrenamiento de 10K no puedes hacer una 21K en las mejores condiciones. Bueno, muy buena pregunta la de Elena Riu. Consejo para recuperar en carreras por etapas en larga distancia entre jornadas. Es decir, ¿cómo intentar optimizar la recuperación desde que acaba una etapa hasta que comenzamos la del día siguiente en esas pruebas extremas que se hacen en desiertos que se hacen bueno, pues ya os podéis imaginar y seguro que más de uno ha participado en algunas de ellas. Estamos hablando de lo que comentaba de pruebas extremas para las escuelas hay que estar muy bien preparado física y mentalmente pero ojo mentalmente y muchas veces se dice de que la cabeza puede con todo la cabeza no sé qué de que yo soy muy cabezón de que me he preparado mentalmente sí pero también físicamente si tú no te has preparado físicamente por mucho que tu cabeza crea que puede no vas a poder las cosas como son físicamente bien y que la cabeza acompañe y cuando el cuerpo y la cabeza acompañan podrás conseguir grandes cosas lo demás son temeridades dicho eso bueno pues las posibilidades de recuperación son pocas según avanzan los días menores pues dedicarte en cuerpo y alma a intentar descansar hidratarte no solamente después de la etapa sino durante la etapa y antes de la etapa tienes que estar la alimentación y la hidratación en esos días es fundamental pero no solamente desde que acaba lo que te digo sino en todo momento porque la recuperación no vas a empezarla en el momento que acaba la etapa sino mientras estás haciendo una estás preparándote para que esa recuperación sea mejor de cara al día siguiente descansar lo máximo y gestionarte bien gestionarte bien porque los primeros días sobre todo el primero irás mejor y sabes que tienes que guardar y guardar todas las fuerzas que puedas bien dice EBM Batirche ¿qué ejercicios de fuerza o fortalecimiento recomiendas para mejorar nuestra manera de correr? estamos hablando ni más ni menos de qué forma mejoramos la técnica de carrera yo siempre he dicho y siempre defenderé que es importantísimo trabajar la técnica de carrera ¿qué es lo que pasa? que nos da pereza que no vemos o no queremos ver los resultados si entrenamos fuerte durante dos meses podemos ver la mejora en nuestro crono como hacemos entrenamos a mejores ritmos como esta carrera que en su día nos salía a X tiempo le hemos bajado dos minutos pero ¿qué pasa con la técnica de carrera? que no queremos ver los resultados pero simplemente conseguir llevar unos milímetros más alta la cadera y unos milímetros más erguido que unas milísimas de segundo esté el contacto del pie en el suelo en eso estamos mejorando mucho no lo notamos pero estamos mejorando mucho entonces ¿de qué forma trabajar la técnica de carrera? pues además de los clásicos ejercicios bien hechos de skipping de escaping de soldaditos y muchísimos más que hay lo que comentaba el otro día trabajar la reactividad del tobillo conseguir que ese tobillo no esté dormido cuando entra cuando aterriza en nuestra carrera lo que tenemos que hacer es conseguir que ese tobillo empiece a despertar con gomas trabajando de puntillas trabajando de talones ahora en casa podemos hacer ese tipo de trabajo andar bien de puntillas andar bien de talones aunque no tengamos una goma de extensora con una toalla nos la pasamos por debajo del pie subimos bajamos todo ese tipo de ejercicios nos vienen nos vienen estupendamente bueno y jevalle pregunta ¿qué crees que va a pasar con los lanzamientos de los nuevos modelos de zapatillas de running este año? bueno pues no soy no soy experto en marketing tampoco trabajo para ninguna marca pero bueno por supuesto sigo al día pues las novedades de las de las marcas en cuanto a los modelos en cuanto a la tecnología y en cuanto a qué tendencias o hacia dónde van la verdad que no sé decirte que es lo que va a pasar estamos ahora en un impasse en ese sentido que bueno yo no sé hay lanzamientos ahora mismo no hay evidentemente pero bueno tendrán preparadas novedades y yo estoy seguro que este tiempo están aprovechando para darle mucho más al al bolo y sacar cosas muy interesantes así que vamos a estar atentos y vamos a a ver con qué nos con qué nos sorprenden ahora nos dice S.A. Pérez ¿cuántas medias maratones son recomendables antes de hacer una maratón? bueno me parece que estás con ganas ya de maratón y que sería tu primera bueno pues nada enhorabuena ¿cuántas medias maratones? bueno a ver no es que haya un número exacto por supuesto que vamos a ir a lo que no con una media maratón en tu haber pues es muy poquito porque seguramente si has hecho solamente una media maratón llevas poco tiempo corriendo tienes poca experiencia pocos kilómetros en tus piernas esto es un un proceso de tiempo que no es igual para cada persona hay gente que al de al de año y medio de empezar a a correr puede preparar en buenas condiciones y con garantías y con buena marca una maratón pues porque viene porque viene de otros deportes porque tiene un bagaje deportivo grande porque ha hecho otros deportes y tiene un hábito y unas ganas de entrenar muy grandes y hay gente que le cuesta mucho más que tiene que pasar y tiene que quemar una serie de etapas yo te recomendaría que por lo menos en cuanto al número de medias maratones por lo menos cuatro, cinco, seis medias maratones con lo cual ya llevarás bastante tiempo corriendo ya llevarás muchos kilómetros en tus piernas y será el momento de decir bueno pues voy a atreverme con la maratón voy a prepararla y voy a poner los medios para afrontarla y para conseguirla y culminarla con éxito bueno esta es una muy buena pregunta que nos traslada Carlos Batu ¿se puede compatibilizar otros deportes mientras te preparas para alguna carrera? y digo que es una muy buena pregunta porque porque bueno muchas veces se habla del entrenamiento cruzado de que otras actividades físicas otros deportes se pueden hacer a la vez que encima se complementan tenemos ahí mismo tenemos el teatrón que no es nada más y nada menos que tres deportes pero bueno hay deportes que tenemos que intentar evitar tenemos que intentar evitar porque nos suponen un riesgo de lesión grande tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible a no ser que lo hagamos de una forma muy 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 recreativa muy suave el pádel el tenis porque implican arrancadas muy fuertes y de mucha gente que se ha lesionado en los gemelos una rotura fibrilar en los gemelos en los nesquios urales por hacer pádel fútbol sala el fútbol porque aparte los golpeos de las salidas tenemos los choques pero bueno todo lo que sea ciclismo todo lo que sea natación el propio el propio surf el propio surf es un deporte extraordinario en el cual estás trabajando entre otras muchas cosas el equilibrio estás haciendo un trabajo de core espectacular aunque claro si te metes al agua a las 7 de la mañana y sales a las 10 de la noche pues estás pegando una palita considerable pues un poquito patinar todo ese tipo de actividades vienen bien además que no solamente desde el punto de vista físico sino que también nos despejan y nos añaden una riqueza motriz muy grande y muy interesante bueno vamos con las dos últimas preguntas nos dice Fari Ran ¿cómo entrenar dos meses antes hasta empezar a entrenar las 14 semanas para la maratón? bueno no te entiendo muy bien en parte ¿qué quieres decir? que tienes previsto hacer 14 semanas de preparación específica para la maratón y quieres saber qué hacer en los dos meses anteriores bueno a ver no conviertas 14 semanas en 20 21 semanas porque bueno se hace larguísimo y para la maratón si tienes experiencia en anteriores carreras en anteriores preparaciones sabes que si no se te va a hacer muy largo esas 14 semanas esos 3 meses es tiempo más que suficiente para que si partimos de una base física de que estamos haciendo otras carreras ya de que hacemos 15 kilómetros 18 kilómetros sin ningún problema no haya que hacer nada nada pensando en la maratón en esos dos meses anteriores sino yo te aconsejaría pues bueno pues hacer carreras cortas no solamente para mejorar en esos ritmos más altos sino para para salir un poquito de esa rutina en la cual te vas a meter luego cuando empieces a preparar la maratón de mucho entrenamiento y poco y poco competir bueno y para acabar por hoy nos pregunta López 190371 ¿qué motor es ideal o mínimo para una cinta para correr en casa si pesa 90 kilos? bueno pues como sabéis hay una gama amplísima de cintas de correr y una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es la potencia que tiene en función del peso vuestro y de los ritmos a los que vayáis pero también hay que tener en cuenta la calidad de la propia cinta y el sistema de amortiguación además de que tenga una anchura y una longitud también adecuada a vuestros sobre todo a vuestros ritmos porque a cuanto mayor ritmo vayáis por supuesto el impacto va a ser más fuerte tiene que tener una buena potencia pero tienes que tener una longitud mínima porque tu zancada va a ser más más amplia entonces mirad bien comparad bien que solamente la potencia que una potencia estándar suele ser entre 1,5 y 2 caballos que era un poquito lo que me preguntabas las máquinas muy buenas ya profesionales andan en torno a los 4,4 5,5 caballos pero sobre todo el sistema de amortiguación que tengan y la anchura la longitud más allá de cosas adicionales como conexión por bluetooth por la pantalla etcétera así que bueno por hoy también hemos terminado hemos sido preguntas muy interesantes ya nos contará como era Cutento que tal le va con el sexo en el confinamiento y fuera de él y bueno por el resto muchas gracias a todos por las preguntas que paséis una buena semana que ya queda un día menos queda una semana menos para volver a la normalidad para volver a correr para volver a disfrutar de lo que tanto nos gusta y sobre todo a volver a disfrutar de la gente y de la vida ánimo y un abrazo un abrazo y un abrazo